KEMONO FRIENDS El iceberg que hice a partir de varias teorías y demás de otros usuarios y por supuesto teorías y demás memes, pasando desde el anime, los juegos y demás proyectos que tal vez no conocías que la saga tenía, partiremos desde lo más conocido hasta lo más desconocido, sin más introducción innecesariamente larga, en esta ocasión veremos el iceberg de KEMONO FRIENDS ¿Hay muchos memes sobre la primera temporada? Seguro habrán visto varios de ellos, por ejemplo, la mítica imagen de Serban, o varios sobre las situaciones de la serie, por ejemplo, muchos de estos memes se hicieron tan populares que le dieron más motivos al anime para ser visto, y con mucha razón, no podías estar en internet sin al menos haber visto esa imagen de Serban. En un zoológico, se hizo una colaboración con KEMONO FRIENDS donde pusieron varias figuras y pósters, mientras tanto había un pingüino al que su pareja se fue a un lugar mejor. Cuando pusieron la figura de Hilulo en el hábitat del pingüino Grape, se enamoró de esta hasta el final de sus días, se popularizó esta historia, según como porque era un pingüino con waifu, como popularmente se referían, recomiendo ver algún video donde se explique mejor. Un modato extra se actualizó el cartel e incluyeron a Grape Boom en él, así como en la aerolínea con la temática de KEMONO FRIENDS. ¡Descanse en paz, Grape Boom! Esto fue una controversia, o más bien un meme de la comunidad, relacionada a la segunda temporada de KEMONO FRIENDS y el director Tatsuki. Cuando el anime era muy hablado y visto, ya se tenían rumores y noticias sobre la segunda temporada, pero Tatsuki anunció que ya no trabajaría en la segunda temporada, porque salió de la empresa Kadokawa, la empresa que tenía por ese entonces los derechos de la primera temporada. Este junto a Oriens empleados que trabajaron en la primera temporada se retiraron, los fans molestos de que no sería lo mismo hicieron muchos memes, y se creó la protesta de NO Tatsuki, NO TANNO SHITU, en lo que respecta al anime salió a la segunda temporada. Ahora hecho por otro estudio de animación, y pues lo demás es historia. Solo no entiendo por qué no hay ningún video en español hablando de esta controversia. El anime comenzó sin fama ni gloria, pero desde el capítulo 2 se empezó a poner interesante, más que nada con cosas como el ending, y esa atmósfera de que estaba abandonado el parque, todo en las rimas. Es misterioso e interesante, da al espectador la sensación de curiosidad, de saber al respecto. Y aún con la animación, el concepto y los demás problemas que tenía el anime, llegó a ser increíblemente popular, y no lo digo yo, lo dice la página de Niko Video. Y fue tan popular que se empezó a hablar del anime en casi todos lados, vendiendo de todo y acabando el stock de productos. ¿Qué es un videojuego de JRPG? Y es muy similar al juego Nexon, el cual cuenta con parciales actuaciones de voz. También está Pavilion, que va siendo de observación, jugar con las friencias en su hábitat natural. En cuanto a todo lo demás, los personajes tienen música en Spotify y venden discos. Por ejemplo, el álbum de Yappar y Café, donde cantan varios personajes del anime, como esos Red Fox y la Silver Fox. Contando también con artistas como las Dubutsu Biscuits, que está conformado con Serval, Araizan y Fennec. Están las pipipi también, y las geniales ya paridad. Se han hecho apps como el despertador de Serval, el cual, bueno, es eso, un despertador, pero con Serval, con la cual puedes interactuar y hasta jugar. Acerca de los comerciales están los mini episodios de Udon, YRA, Anímelos Summer Life. Y para terminar los ejemplos, están también los zoológicos que colaboraron también con el anime, poniendo carteles y más de las friencias. Es el inicio de la franquicia Kemono Friends, y empezó con este juego publicado por la compañía Nexon en el 2015, para Android y iOS. Trata sobre cómo el dueño del parque, o sea, el jugador, acompaña a Mirai, Caracal y Serval en busca de un Cerulean con la forma de Serval. El juego fue retirado de las tiendas antes de que el anime saliera, y solo se tienen unos cuantos videos del juego. Actualmente tenemos más media y cosas de qué hablar sobre este juego, pero lo veremos después en el Iceberg. Es un manga de dos volúmenes escrito por Furai, sobre la serie Kemono Friends. Es una historia en la que muestra a muchos friences sus aventuras dentro de Japari Park, que es habitado por humanos y friences. Empieza con Nana, la protagonista, una joven cuidadora recientemente empleada en el parque, así como a las varias frienes bajo su cuidado, teniendo mucho protagonismo Nana y eso Red Fox. Ya que eso Red Fox es muy rebelde y no hace caso a las órdenes de Nana. ¿Recuerdan que dije que veíamos más sobre el juego Nexon? Yoko Sou Japari Park o Welcome to the Japari Park es un ONA de episodios de 4 a 5 minutos. Ya vimos el nivel 1 y 2 de este Iceberg, que contenía lo más conocido y curiosidades supongo. Ya entramos al nivel 3 donde empezamos con las teorías, misterios y aún más media que es menos conocida, y así iremos bajando cada vez más en el Iceberg. Es un capítulo extra y canónico que nos cuenta como Arai-san, Fennec y las profesoras consiguen ruedas para el Japari Bus que Kaban se lleva al final. Curiosamente este capítulo puso en problemas al director Tatsuki porque se publicó gratuitamente. Afortunadamente tuvo el permiso para publicarlo y hacerlo. Es por así decirlo una subbiología de las Friens, todas las Friens están compuestas hasta cierto punto de Kemonoplasma. Aunque las Friens de animales extintos o criaturas mitológicas tienen mayor proporción de esta sustancia. Las orejas y las colas así como la ropa y demás atributos están compuestos en su totalidad por Kemonoplasma. Y no se pueden eliminar, aunque con suficiente fuerza de voluntad pueden desaparecerlas. Sí, la ropa también es parte de la Kemonoplasma. Y así como se explica aquí, si creen no ser tan diferentes a los humanos pueden desaparecer las orejas como expliqué antes. Hablando de la ropa, si se ensucian o se daña, su ropa se vuelve a regenerarse. E incluso sus colas pueden traspasarla. Así que en efecto, las Friens no ensucian sus pantalones. Olvidé mencionar sobre las generaciones. Actualmente hay tres generaciones conocidas de Friens que aparecen en el canon, o sea, en el lore. Las generaciones son distintas en muchos sentidos. Generación 1, como por ejemplo la generación 1, la que se ve en el manga. La generación 2, la que se vio en el juego Nexon, en lo de los incidentes de la reina Cerurion y todo eso. Y la generación actual, que no se sabe de qué tiempo es, pero es la que aparece en el anime. Y pues, habiendo ya que Monofrines 2, pues, creo que es la misma, pero podría ser claramente distinta. Es una pregunta que todos nos hemos hecho. Están en un parque abandonado. Se supone que antes hubo personas allí, pero ¿qué fue de ellas? La pregunta se resuelve simple, restando atención al anime. Se nos explica que Mirai tuvo que abandonar el parque por la invasión de los Cerurions, de los cuales no pudieron defenderse más, pero prometió que algún día regresaría. Lo más probable es que sí, hagan humanos. Eso sí, muy muy lejos del parque Yapari. Es poco probable que hagan la tercera temporada. Aunque, si bien dejaron la escena final de Monofrines 2, donde podemos ver varias pistas sobre el lore. Como el dibujo, y lo que parece ser un satélite. La posibilidad de una continuación a Monofrines 2 la veo poco probable. Por el hecho de que, como dije anteriormente, no fue muy popular. Y tampoco bien recibida la segunda temporada. Por eso, se han estado dedicando a sacar precuelas en vez de continuar la serie en sí. Solo espero que paren de hacer precuelas en videojuegos. Los personajes originales son aquellas friends que, si bien no son animales, son objetos. También pueden ser aquellos que solo se hicieron para ciertas medias como los videojuegos. Ejemplos sobre estos personajes son... Jack O'Lantern, que aparece en Monofrines 3 y Pavilion. White Servan. Y Crunchyroll Heine, que es la mascota de Crunchyroll. Que aparece en el capítulo 8 entre el público y las PVP. Siendo esto un cameo, pero igual, ya aparece en el anime, así que cuenta. Me tomaría una eternidad y sería muy complicado para mí contarles sobre este punto del iceberg. Les invito a ver el video de Yururin sobre este tema. Me pareció muy entretenido e informativo. Link en la descripción y muchas gracias a Yururin por el video que verán en resumido a continuación. Y por eso, quiero introducir otra forma de interpretar a Kemono Frenzu de una manera positiva también. Bajémosle un poco al guiboísmo y un tantito a la pretenciosidad y hablemos del arte naif. Este movimiento pictórico nació en la Francia del siglo XIX y se caracteriza por ser producto de artistas sin entrenamiento formal ni ideas estéticas inculcadas. Un arte inocente. Usualmente hay errores obvios como la falta de perspectiva, de proporción en las figuras, etc. Tratan de expresar más inocentemente los sentimientos del pintor. Como un niño dibujando una carita feliz para expresar que está feliz. Ahora, el punto del arte naif es su inocencia y que el pintor se quede ahí. Que su falta de perspectiva y enormes errores no sean intencionales. Que están así hechos porque así le dio Dios a entender el cómo dibujar. Para hablar del ejemplo famoso, tenemos a Henri Rousseau, el artista naif que todo el mundo conoce, y a Pablo Picasso. Como todos sabemos, Picasso dibujaba y quería dibujar las cosas como un niño. Y entonces se encontró con el trabajo de Rousseau. Lo valorizó y se inspiró de este como se inspiraba del arte africano y de pinturas rupestres. Y en efecto, hay pinturas de Picasso con obvia influencia de Rousseau. Pero ¿por qué Picasso decidía pintar así? Porque tenía una serie de ideas sobre lo estético. Porque pensaba que expresaban más inmediatamente las cosas. Porque después, con el desarrollo del cubismo, buscaba representar la realidad de una manera más esencial. Porque le fascinaba lo intuitivo de la interpretación en la pintura infantil, en la pintura naif. Y también porque quería y porque podía. Picasso podía dibujar lo que quisiera. Dominaba la pintura y su técnica. Desde niño podía pintar la cosa más realista y académica. Pero buscaba recapturar la inocencia de niñez. Pero, ¿Rousseau pintaba así porque quería o porque podía? Sus pinturas son así porque era lo que le permitían sus habilidades. En él no había nada de intencional. Simplemente pintaba así porque sí. ¿Qué es Tatsuki, el director de Kemono? ¿Un Picasso o un Rousseau? Diría que es un Rousseau. Que Kemono Friends es un anime naif. Que sus errores de animación, de cinematografía, de modelos en CG. Que su inocencia, que todo su aire infantil con esas trivias de animales. Que todo esto no era intencional. Que, como Gousseau no pintaba en perspectiva porque no podía. Tatsuki nos dio Kemono así porque es el límite de sus capacidades. No había en la mente de Tatsuki todas estas ideas pertenciosas de ma e imperfección. Había ideas de diversión, de entretenimiento. Si en efecto hubieran habido ideas de ma e imperfección en la mente de Tatsuki, evidentemente sería un Picasso. Pero creo que no fue así. Todo esto fue un milagro, una chiripada de dimensiones cósmicas. Y no hay nada de malo en que Kemono Friends sea un anime naif. Como no tiene nada de malo con que Rousseau sea un artista naif. Hasta ahora el señor sigue siendo respetado como artista y se merece todo ese respeto y admiración. Pero creo que hay que darle a las cosas su lugar. Hay mucho que ver y apreciar en Kemono. Y aunque las evocaciones a la estética japonesa tradicional sean accidentales, están ahí. La simpleza del diálogo y lo depurado de lo visual son realmente una bocanada de aire fresco en un mundo del entretenimiento saturado en todos los departamentos. Quizá que Mono Friends evoca en mí, y en algunos, lo que la pintura de Rousseau evocaba en Picasso. Esa inocencia sencilla e intuitiva, libre de todo discurso complicado sobre el arte, que inevitablemente nos lleva a algún pasado nostálgico en la niñez cuando la cabeza no estaba llena de cinismo, y apreciábamos las cosas por sí mismas como eran. Con una película simplemente divertía, un dulce alegraba y los frijoles daban asco. Gracias Kemono Friends. Quiero visitar a Japari Park y hacer de un plato de curry a unas bonitas niñas búho. Y muchas gracias por ver. La primera temporada de Kemono Friends, allá en 2017 y 2018, fue tan popular que Discoteque Media lanzó un Blu-ray con todo el anime en HD, incluyendo un doblaje en inglés. Mejoras visuales y correcciones. Además del opening y los endings sin textos, aunque destaco de todo lo demás los Blu-Pers, ya que parece que cuando se dobló, las actrices de doblaje se divirtieron mucho haciendo el doblaje. Again. She's the reason I got demonetized. Who could have done such a thing? Oh, no, that was just Serval. She's getting fat. Hit me. It's Dubstep time. A este punto no he hablado casi nada de Kemono Friends 2. Y ya es hora de incluirlo en el Iceberg. Pero no crean que la mayoría de cosas que hablaré serán buenas. Realmente tengo demasiado que hablar al respecto. Sobre el punto que Kemono Friends 2 transcurre casi de la misma manera que la primera temporada, con demasiadas similitudes con la historia de la primera temporada. Desde el protagonista que despierta sin saber quién es o por qué está allí. La competencia entre dos Friends. Encontrarse a las profesoras. El concierto de los PPP. El evento donde pelean contra los Ceruleans y se reúnen todos los personajes. Y todo con unos cuantos cambios. Me gustaría agregar varios puntos más sobre esta temporada. Pero las termino contando como curiosidades más que puntos que destacar al respecto. Como, ¿Sabían que Kiruru en realidad es zombie? O que se volvió un tremendo meme que no incluyeran a Correcaminos grande en el dibujo de Kiruru. Para terminar, Kiruru sí es un humano real. A diferencia de Kabán que nació a partir de un pelo que hizo contacto con la Sunstar. Si algo aprendí de la primera temporada fue el valor de la amistad. Cómo Kabán progresó y se convirtió en una gran persona. Y cómo se volvió tan inseparable de a su amiga Zerval. Tanto así como para dar su vida. Pero lo que nos mostró la segunda temporada fue algo muy distinto. En algún punto se separaron. No recuerda a su mejor amiga. Y en el momento épico donde aparece Kabán en la segunda temporada. Ella no parece importarle del todo. Quedó totalmente en segundo plano. Y que hablar sobre Lucky Beast. El cual se sacrificó para salvar a todas las Frings en la primera temporada. Y todo para terminar siendo tirado en un cajón junto a montones de él. Como si no fuera más que un objeto o una especie de utilidad que habla. Pero lo peor no termina allí. Es en el final con la escena donde finalmente se habla. Siendo tan terriblemente ejecutada en vez de haberme hecho sentir bien. Me destruyó por completo. Con ese. No es nada. De aquí se generaron varias teorías. El dibujo de perro doméstico nos muestra a personajes como Nana. La doctora Kako e incluso Mirai. Incluso a ella misma de pequeña. Realmente nunca se nos explicó nada sobre la escena. Fue muy curioso. Más si tomamos en cuenta que todo empezó con el juego Nexon. Pero nunca hubo una conclusión al final. En el mero inicio de Kingdom of Friends 2. Se puede ver como Zerval no es capaz de recordar a Kabal. Incluso cuando está junto a ella parece preocuparla algo. Una teoría dice que probablemente un Cerulean le borró los recuerdos. O que incluso es otra Zerval distinta. Pero de eso tampoco podemos llegar a una conclusión. Desde la primera temporada hemos visto como parece que Zerval aún recuerda lo vivido en los eventos del juego Nexon. En la segunda temporada tiene recuerdos borrosos de la primera temporada. Y cada que recuerda algo le duele de alguna manera. Pero cada que iniciamos otra historia. La Zerval que veremos no es la misma que la otra. O la otra. Siempre es como distinta. Como ya les expliqué antes se cree que el lore empieza en el juego Nexon. La sigue Kemono Friends 3. Y de ahí empieza la primera y segunda temporada del anime. Sobre Kemono Friends Kingdom no se sabe aún nada en donde va del lore. Y si es que tiene que ver con el lore principal. El capítulo 12.4 es la historia de cómo las PPP consiguieron los Jappari Boons para todos. Es un audiodrama incluido en el disco de Jappari Café. Es canónico y cuenta como un episodio más de la primera temporada. A pesar de que no está animado. Y finalmente podemos escucharlo gracias a Weep Random. Que lo subió a YouTube. Les mostraré nada más 11 segundos exactos. Por temas de copyright. Las Kemono Friends Official Guidebooks son una serie de libros. que contienen información del lore de Kemono Friends. Desde perfiles de Friends. Artwork exclusivo. Entrevistas. E información detallada de los episodios. Los seis primeros volúmenes se centraron en el anime de 2017. Kemono Friends empezó como un proyecto multimedia. Que tendría juegos, anime y demás. Pero cuando vieron que no tendría éxito. Se borró el juego Nexon. Y se cancelaron varios de los planes que se tenían para Kemono Friends Project. E incluso el anime se nota el bajísimo presupuesto. Ya no le tenían esperanzas. Pero terminó siendo un tremendo éxito el anime. Pero no nos ponemos a plantear que hubiese pasado si el anime no hubiese sido un éxito. Simplemente la franquicia hubiese muerto. Y habría quedado en un pequeño anime. El cual algunos conocían. Afortunadamente tuvo éxito el anime. Y eso nos trajo hasta aquí. Bueno. Muchas gracias a todos por haberse visto todo el video. Hubieron muchos cambios y problemas en vida. Por eso se notó el cambio de edición y de audio. Este video se supone que saldría casi que dos años atrás. Pero finalmente después de ver que mi disco duro iba a morir. Decidí que me iba a poner las pilas. A terminar el video de una vez por todas. Siendo uno de mis trabajos los cuales le puse más dedicación. Si tengo que agradecer a alguien serían. EsoGaming. EsoGaming. LastLight. EsoGaming. TheDiscord. YapariLibrary. Yurumi. WithRandom. A mis mejores amigos. Y. Quienes me olvidé de mencionar. Ya por último. Pero no menos importante. A ti por haber visto el video. Y quedarte hasta acá. Incluso escuchar todo lo que acabo de decir. Bueno. Podrías ver. A un me gusta para saber que me apoyaste. Pásate por el canal. Subo de lo que sea. Directamente. Lo que sea. Aunque a veces en inglés. Fui Killer. Fui Killer 360 MLG. Feliz día. Tarde o noche. Hasta otra mucha. Tarde o noche.